Bueno, en Santo Tomé también hay muchos problemas con la salud pública. Todos conocen cómo funciona el Sanco hoy en día y que en realidad deja mucho que desear y no brinda el servicio y la atención que corresponde a los vecinos de la ciudad. No así los centros comunitarios, los centros de salud de los barrios, que sí están en mejores condiciones y que esto se debe a una buena gestión con relación al programa Sumar de Nación. Nosotros creemos que el Sanco de Santo Tomé debe ayornarse a esta situación y debe sumarse, valga la redundancia, a este programa nacional, el plan Sumar. En ese sentido, nosotros creemos que podemos estar a la altura de las circunstancias y realizar las gestiones pertinentes en el Ministerio de Salud para que esto se lleve adelante. Dentro del Sanco de Santo Tomé también vemos que hay un estado de situación que es catastrófico en algunas situaciones. No puede ser que un médico de guardia tenga que trabajar 24 horas y tenga que atender a todos los pacientes él solo sin que haya un reemplazo o que haya otro médico que ayude a esta circunstancia. Además, nosotros creemos que debe haber una sala de partos en el Sanco de Santo Tomé. Los santotomecinos queremos nacer en Santo Tomé. Nosotros desde siempre pregonamos esta situación. Aquellos que no tenemos o que no tienen obra social tienen que nacer en el Cuyen, en el Iturraspe, acá en la ciudad de Santa Fe y no pueden ser santotomecinos, no nacen santotomecinos, nacen santafesinos. Entonces nosotros creemos que hay que reivindicar esta situación. Creemos que la idiosincrasia del santotomecino hace a que uno se sienta orgulloso de esto, de nacer en Santo Tomé y nosotros queremos gestionar esto para que se solucione. Bueno, nosotros entendemos que Santo Tomé ha crecido como han crecido muchas ciudades de la provincia de Santa Fe y en ese sentido ha dejado de ser un pueblo y ya tiene problemas de las grandes ciudades. El tema del tránsito y la conectividad vial es un tema muy importante ya que las grandes avenidas de la ciudad de Santo Tomé resultan intransitables a horas pico. Esto también tiene que ver con las cuestiones de conectividad con la gran ciudad que es, con la metrópoli que es Santa Fe y en ese sentido creemos también que hay que llevar adelante gestiones pertinentes para la realización del nuevo puente de carretero. Nosotros desde este espacio político y como santotomecinos también queremos que se gestione y que se hagan las tareas necesarias para que se lleven adelante las obras del nuevo puente de carretero. Sin embargo, también sabemos que no se han hecho las gestiones desde el municipio de la ciudad de Santo Tomé y desde el municipio de la ciudad de Santa Fe pertinentes para que esto se lleve adelante. O si se han hecho, no se han hecho como corresponde. Nosotros estuvimos reunidos con Rafael Preto, el titular de Vialidad Nacional, hace poco tiempo y él nos ha comentado cómo estaba el estado de situación de este proyecto el cual está avanzando, lo que sí se han agregado algunas adendas dentro del municipio de la ciudad de Santa Fe en el cual modificaba un poco el proyecto y entonces por eso la tardanza de la obra en cuestión. Nosotros creemos que hay que apurar ese trámite porque los santotomecinos necesitamos una obra de tal envergadura como el puente de carretero. Y relacionado a este tema, un tema que también a nosotros nos preocupa mucho es el tema del transporte público. El santotomecino ha dejado de tener el transporte público controlado desde el Consejo Municipal y esos derechos de control se los han cedido a la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que esos derechos deben estar en el Consejo de Santo Tomé, deben estar también en manos del Intendente y del Municipio y creemos que deben tomarse cartas en el asunto para el control de esta empresa monopólica que hoy brinda el servicio de transporte público en la ciudad de Santo Tomé. Además nosotros creemos que debe haber un transporte público mejorado si se quiere llamar a licitación para que alguna empresa privada de la ciudad de Santo Tomé brinde este servicio y que conecte los distintos puntos cardinales de la ciudad de Santo Tomé. Porque hoy hay muchos barrios que están alejados de este servicio, no pueden acceder al servicio de transporte público y además tenemos que tener en cuenta el costo del boleto que cada vez es más caro y el servicio es cada vez peor. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2006 a esta parte ha aumentado el boleto un 700% y nosotros no podemos permitir como futuros funcionarios del Consejo Municipal que esto ocurra sin ningún control ni ninguna contraprestación del servicio.